Cápsulas para el buen vivir por Gustavo Pelami Pacheco Voy a ser profesor, juego ello, te roba la idea y se convierte en... Ellos en realidad no son tus amigos, son rufianes disfrazados de amigos Recuerda, el envidioso te perdona todo menos el éxito Esto es Jugar Limpio, yo juego limpio Recuerda, el envidioso te perdona todo menos el éxito